eeeh daimon tu estas en el en un rato que altera te montos en el dvd o ya te vas a dormir estoy en tsm igual que este cm texas o que este es que este cm cuando acabo de jugar hace una media hora ya escúchame yo creo que los addons lo tengo mal porque creo que ah ok eso significa tsm ok 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 escuché pasos por ellas pero a ver aquí tengo buenos están haciendo ese motor están haciendo este motor y ya salió corriendo y aquí está tiene sprint ese palet es es muy muy malo ese palet yo siempre cometo el error de la que hay con ese palet ahora se van a hacer no te estoy campeando estoy estoy analizando la situación a ver aquí tengo tres marías bastante bonitas la verdad está el motor de acá alguien pasó por aquí te vi? no te vi el motor de arriba el motor del fondo el motor de allá bueno se me estaba aquí ¿verdad? estaba caminando bueno no importa no importa el motor no está iniciado bueno ahí acá está igual hicieron dale allá al fondo bueno eso no importa eh estoy muy chiquito no llego ah mira sí ok ok este chiquito no estaba haciendo a ver los motores los motores estos uy 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 el de aquí el de aquí el de aquí el de aquí ah todavía no ha venido el del fondo no ah sí 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 ahí estás ok la kite está de ese lado pero voy a ver si si logro matar a la no no ahí está ¿qué pasó? venga acá desgracia ahí estás ahí estás bueno eh no ah tenía no me jodas tenía ¿cómo se llama esto? lucha intensa ay se fue para allá bueno no importa tengo que ir a ahí está arriba escúchame la estoy escuchando pero está acá ¿verdad? no me conozco el mapa todavía ok ese motor bajó todito ¿dónde está? la escuchaba ahí abajo pero no no estaba ni arriba ni abajo no me hicieron el motor del centro no puede ser el motor del centro sí ¿verdad? sí ok ok voy a cuidar las tres marías que son uy este motor está en cero y el que está acá la rata que tiró un pallet chame ¿dónde están? en el motor de arriba ya salió corriendo la ratota y se tira por ahí la rata todavía sí está ahí abajo mira a ti eso lleva un cuelgue voy a perder no me jodas que se fue para abajo sí no me quítate ah ok lo estaba levantando tú a ti que te gusta ahí estás bueno voy 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 con verás tú no no me metí mal no llego no puede ser mapa de mierda es que la la claudet me iba a desenganchar el el no 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 tochuki en tercera persona de mierda bueno ahora sí no ya está ahora sí está aquí con un cuelgue justito los dos motores ahí está tú también ah bueno ahora sí dale usa la lucha intensa ok ah haciendo haciendo palet no te voy a eh no te voy a túneliar pero espérate que está el motor de acá mapa de mierda loco tengo que darme una vueltota para llegar allá ok caída equilibrado bueno pasado ahí estás ahí estás vamos uff uy me van me van a hacer el motor de de arriba entre las tres dónde estás tiene ahí estás afuera aquí estás el motor de arriba ahí está el otro motor del otro fondo me lo van a hacer corre chucky ay lo van a terminar lo van a terminar le he pegado como 20 veces a ese motor quieto quieto espérate que el motor de abajo están haciendo ah ok no ahí estás vamos vamos se puede confío ok este motor este motor este motor digo este palet es es bastante bueno ese palet loco jamás pensé que bueno mira que yo también he perdido pero gracias por avisarme por el palet ok me conviene estar acá ok gracias gracias a la FEN a ver vamos la FEN se pareció a a alter cuando yo estoy haciendo un motor importante y alter como no hace motores pues me sabotea a ver espérate esa la que tiene sprint ¿verdad? ok dale tú FEN estás herida ven acá ah me estaba esperando dale sí no qué mentira bueno esto es qué mentira loco si ni siquiera estaba dale dale ahí estás ahora sí ¿verdad? hija de su perra madre ven acá para tengo un un gancho aquí bueno me terminaron un motor ¿por qué te fuiste? ahí estás dale dale tú también tírame el palet para descolgar y ese motor está uy se murió buena 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 chame no me fui mal se fue para acá no para allá ¿qué estás haciendo? ¿qué? ¿por qué eres morenita? ¿piensas que no te veo? ¿o cómo? ahí estás uy están haciendo ese motor ¿cómo eres? ahí estás dale ponte en el palet creo que tú también te mueres ¿verdad? tu amiga que te tira palets ¿dónde está tu amiga que te tira palets? la zorra esta todo el rato palet 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 dale dale tírame el palet tírame el palet palet poma tu palet palet a ver a ver qué tóxico dice todo el rato tirando palet 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 chame estas dos ya se están escondiendo aquí que cada uno se fue para esconderse y que tenga suerte el que pueda el motor de acá ¿habrán visto este motor? ah mira hola ¿para dónde se fue? ¿para acá? creo que estaba haciendo el motor de ahí arriba ¿verdad? por eso ¿qué? ¿él hay ya? ¿cuál me interesa? me tomo un litro de coca para agarrar energía ¡eh! me pasé de la... ok está ya este motor no está ni empezado ¿hola? este palet estuviera aquí pero no sé quién me lo ha gastado no sé si fue la... la... meh o la feng te mueres te mueres y queda solo una viva ¿dónde está? ¿eh? ok ok no escúchame la trampilla puede salir arriba o abajo ¿verdad? bueno por aquí no está o solo abajo mapache ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo va a salir arriba? ya yo también pienso lo mismo ¿cómo va a salir? se me se fue para allá ¿para dónde se fue? ay se fue por la trampilla bueno se fue por la trampilla voy a invitar a un streamer de DVD pero en... en... de DVD mobile o sea juega en PC también mira dos pepitas escúchame mira tenían lucha intensa mira de la... de la NEA hasta otra inquebrantable éxito aplastante por ese interior caída equilibrada sabotear la claudé tenía sabotear tenacidad la Kate Danson tenía sprint cueste lo que cueste oportunidades trampa química y la make tenía sprint precisión oscura de yabú y lo conseguiremos estos aquí todos eran a ver la Kate para la claudé todo el mundo tiene perfil privado escándalo qué me estás contando decime boludo esto que me estás contando decime boludo qué me estás contando boludo decime boludo boludo Boludo, boludo